Se me tocaba para explicar, ¿por quién dejó el pub? ¿Por qué me dejó el pub? ¡Rotifica! 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 ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Yo voy a decir, pero las mujeres no me dejan decirlo. Muchas mujeres aquí tienen miedo de lo que yo voy a decir, sobre todo aquí por acá al lado. Ah, yo puedo recordar... Yo no voy a decir nada. Voy a hacer un saludo por la gente que viene, estamos todos compartidos. ¡Saludos! Fome, díganme Fome. Díganlo, díganlo, amor. Saludos por todos los que somos y los que estamos. Saludos. ¿Quién suene? Son de plástico. El alcohol y la droga son una montaña rusa. Son una montaña rusa. Saludos. Saludos para todos los que no vivieron porque lo estamos pasando tanto. Se lo perdieron. Ahora nos vamos para la cruza del Darwin te agravanta. Sí. Oye, ¿esto fue la Johanna? ¿Cuál Johanna? ¡Ahí está la Johanna! ¡Ahí está la Johanna! ¡Ahí está la Johanna! ¡Oh, ya perdimos la Johanna! Tomate, ¿qué tiene? Ya, Ration, Ration, Ration. ¡Lista, lista! ¡Oh, ya está la Johanna! ¡Osticola! ¡Osticola! La Tomatita, Darwin, yo... Y... 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 Cristian... ¿Quién es peor? Lista de mi hermana. Saludos a mi hermana que está en Valdivia. Que se lo perdió. Se lo perdió, ¿no? Borrancagua ¿Cómo te vas al rodeo? ¿Cómo te vas al rodeo? ¿No? No al rodeo, yo estoy con Maura ¡Ahhh! Tomás, te voy a dar un rodeo ¿A dónde ir? Lo único que le debo decir es que ellas tres se unieron Ellas tres, ellas tres se unieron ¿Qué vamos a unir? Llegué a unir, a una felicidad Mira, adelante ¿Qué ganes? Yo le tengo que ganar Sobre todo ella, la yegua Ella, ella, ella ¡Gual la yegua! ¡Gual la yegua! Si le cae, si le cae Tiene un vaso Y mira, va encima Mira, mira, va, va No va nada, no va nada ¡Gual la ley! 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 ¡Salud por la ruta! Yo voy a hacer un saludo por Dr. Vidal en cualquier momento ¡Ahora es chiste, si hay un bat! ¡Esto no es chulo! ¡Esto no es chula! ¡A la próxima! La dura, la misma bola de ruta ¡Gracias, Cristian, vamos! ¡Ten cuidado! ¡Está todo grabado! ¡Todo grabado! ¿Por qué? ¡Por qué, Ferca! ¡Ahora estoy cuidando! ¡Ahora sí, Luis! ¿Tú no vas a dormir hoy bien? ¡Ay, yo! ¡Conci! En el momento del debate me desestigo en el juego de menores ¡Puras mujeres! ¡Puras mujeres! ¡Puras mujeres! ¡Puras mujeres en contra de mí, así! ¡Esto está todo siendo grabado! ¡Así! ¡Es Sarki! ¡Esto es Sarki! ¡Sarki, Sarki! ¡Lo que quedó! ¡Esto es de Jorge! ¡Todos desvían el tema! ¡Todos desvían el tema! ¡Dale! ¡Oye, esto es de Robin! ¡Se lo perdió! ¡Esto queda! ¡Toma! ¡Se lo tiré! ¡Esto se lo llamó Robin! ¡Esto es para el César! ¡Para el César! ¡César! ¿El César? ¿El tío Alfredo? ¡No, sí estamos flacos! ¡Ravítalo por la cara en Tello! ¡El tío Alfredo! ¡El tío Alfredo! ¡La Karen! ¡La Karen! ¡Por la Karen Tello! ¡Que está de vuelta! ¡Ya! ¡Debo decir que un poco, no sé, a gente le da rabia que todos estemos como... ¡Toma! ¿Sí? ¿Hay un complot? ¿Hay un complot? ¡Sí! ¡La Mariana es mejor! ¡Sí! ¡Para mí, para mí, para mí! ¡Ya, bonaz! ¡Y comporta! ¡Y comporta! ¡Y comporta! ¡Y comporta! ¡Cale! ¡Claro! ¡Ya ahí! ¡Todo río! ¡Un saludo a los de Regiones! ¡Un saludo a los de Regiones! ¡Cualquiera al menos Río Claro! ¡Río Claro! ¡Río Claro! ¡Río Claro! ¡Pero en octubre todos deben ir ahí! ¡Todos por favor vayan! ¡Río Salud! ¡Un saludo a los de Antofagasta! ¡Río Bueno! ¡Río Bacán! ¡Un saludo a los de Antofagasta! ¡Sí! ¡Y para los de Chillazas! ¡Lo de Conce! ¡Lo de Conce! ¡Para Sonido! ¡Para Nemi! ¡Para Carola Díaz! ¡Conce! ¡Conce! ¡Para Carola Díaz! ¡Que no era intenso de venir! ¡No sé por qué no yo! ¡Ya! ¡Cual también! ¡Cual! ¡Cual que no conoce! ¡Cual! ¡Cual! Para mi amiga Carolina Díaz me dijo que iba a venir ¡Cual! ¿Y la Jimena igual? ¡Para mi mamá! ¡Para mi mamá! ¡Para mi mamá! ¡Sí! ¿Lo va a ver? ¿Va a ver? ¿Lo va a ver? ¡Lo va a ver! ¡Un saludo a Jorge! ¡Un saludo a mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Un saludo a la marca! ¡Y para Gladys! ¡Un saludo para el César que se separa el lunes! Necesitamos una casa para el César que lo echaron ¡Estás divorciado! ¡Para el coñillo que le echó con el auto el jefe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Todos vieron Batman? El último capítulo de Batman No estaba Robin Nada más que decir ¡Este! Yo me he creado todo más Pensé que era ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Toda la manera es como Para la... Para esta loca que es más pesada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál es el nombre? ¡Dios me iba a decir para estos puños! ¿El nombre? ¿El nombre? ¿Cómo es el nombre? ¿El nombre? ¿El nombre? ¿El nombre? Yo he hecho el nombre ¡Alesandra! ¡No, bacana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál es el nombre? ¡Pues se lo ha quedado un tíromo! ¡Pero si no me dejan hablar! ¡Pero tíromo! ¿Qué pasa con la Alejandra? ¿Me dan permiso? ¿Me dan permiso? ¡Aleja! 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 Mi historia es que las mujeres no me dejan hablar ¡Aleja! ¡Aleja! ¿Están haciendo los nombres? ¿Cuánto? ¿Están trabados? ¿Están trabados? ¿Julian? ¿No, primordial? ¿Puedo decir los nombres? No tengo ningún problema Hablo de nombres Espera ¿Qué idea? ¿El Heidi? ¿Qué hora Heidi? ¡Edita, edita, edita! ¡Corta, corta! Es como el tema de People que así como... No voy a decir nada más Ya, déjate grabar ¡Déjate grabar! ¡Déjate grabar!